Breves del espectáculo, Ángel Aguilar le dejó claro a Gusilau que ya no le interesa, así sorprendió durante su concierto en Zacatecas. Hola, les comento que en el máximo escenario de la cultura en Zacatecas, Ángel Aguilar se presentó con su tour mexicana enamorada, deleitando al público con cada una de sus interpretaciones. Después de la polémica que vivió Ángela en la semana pasada, la joven sorprendió a sus fanáticos al presentarse con su show en la cierre de la semana cultural en Zacatecas. La charreada, Me gustas mucho, fueron las canciones con las que inició su presentación en donde puso a vibrar el corazón de cada uno de los asistentes. Ángel Aguilar agradeció a cada uno de quienes comenzaron a hacer fila desde las 4 horas de este domingo 17 para ser los primeros en ingresar y poder conocer a la cantante. La más pequeña de la dinastía Aguilar mostró el amor que tiene sus raíces y por la música mexicana y sobre todo a su abuela Flor Silvestre, a quien rindió un homenaje interpretando melodías como Deja que yo te busque y La basurita, las cuales fueron coreadas por sus fans. Pero cuando interpretó el tema Ya no me interesas, la audiencia respondió a gritos y con todas sus fuerzas acompañaron a la joven a corear dicha canción. Fans han compartido en sus redes sociales los videos en donde Ángel Aguilar interpretó Ya no me interesas, quienes aseguraron que dicho tema sin duda se lo dedicó a Guzzi Lau, quien no le importó los sentimientos y opinión de Ángela. Eso le queda perfecto al tal Guzzi Lau. Ángela, con furor, le dedica Ya no me interesas al compositorcito. Eso sí que le queda al patán de Guzzi. Aparte de hermosa, Ángela es inteligente como para seguir con ese sinvergüenza, fueron los comentarios que hicieron sus fanáticos. La intérprete del álbum Mexicana Enamorada ha tenido un crecimiento exponencial desde su debut artístico en 2012 con apenas 9 años cuando lanzó el disco Nueva Tradición junto a su hermano Leonardo en un disco familiar. Ángela cantó 4 canciones de ese álbum, al año siguiente empezó a producir su primer disco como solista, Navidad con Ángela Aguilar. De ahí en más, su exposición mediática ha ido en ascenso. En 2018 lanzó el álbum Primero Soy Mexicana, por el que fue nominada a dos Grammy Latinos en 2018, a Mejor Álbum Mariachi y Mejor Artista Nuevo, y un Grammy en 2019 a Mejor Álbum Regional Mexicano. A la par, la lluvia de conciertos y presentaciones siguieron cayendo. Ahora, la cantante anda arrasando con su nuevo disco Mexicana Enamorada. Y bien, ¿tú qué opinas de todo esto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.